Hola que tal amigos bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos recetas y rituales en esta ocasión les traemos sus números de la suerte que comprenden para esta semana del 23 al 29 de noviembre de este año 2020 les deseo mucha mucha suerte a todos y cada uno de ustedes recordemos amigos que vamos a dar los números con estricto orden astrológico de Aries hasta terminar con Pisces y pues bueno vámonos rápido a comenzar con nuestros amigos de Aries para conocer sus números de la suerte mucha atención y mucho ojo Aries tu número de la suerte es el 39 el 52 el 27 el 0 y el 76 cuando nos sale el 0 amigos lo pueden utilizar tanto al inicio como al final en una cifra por ejemplo si sale el 010 utiliza utilizarías este porque está presente tanto al inicio como al final o en un número por ejemplo este 5380 entonces utilizarías ese número porque al final termina con 0 correcto esa es la forma de utilizar el 0 o también propiamente lo puedes utilizar el número como tal tú ya sabrás cómo lo vas a utilizar Aries vamos a continuar con nuestros amigos de Tauro 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 tu número es el 37 el 49 el 11 el 47 y el 58 este es un número maestro Tauro lo puedes utilizar con mucha este energía para tu semana ¿por qué? porque es un número maestro y te va a ayudar toda esta semana muchísima suerte para ti todos los números son buenos pero este es en especial muy favorable para ti vamos con nuestros amigos de Géminis tus números son el 84 el 73 el 79 el 99 y el 33 te han salido tres números maestros Géminis una semana maravillosa para la suerte para contigo el 99 y el 33 úsalos para tu beneficio vamos con cáncer cáncer tu número es el 45 el 16 el 57 el 42 y el 34 correcto muchas felicidades cáncer vamos con nuestros amigos de Leo Leo vamos a ver tus números de la suerte el 22 número maestro muchas felicidades ahorita te explico un poco más de este número el 30 el 1 el 81 y el 19 el 22 te va a estar rigiendo esta semana Leo utilízalo mucho para tu beneficio vamos con nuestros amigos de Virgo tu número es el 41 el 44 el 68 el 69 y el 46 no se te olvide que tienes un número maestro Virgo que es el número 44 y va a estar rigiendo completamente tu semana Libra 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 Vamos con nuestros amigos de Sagitario. Tus números son el 83, el 65, el 86, el 53 y el 72. Muchísima suerte. Ahora vamos a continuar con nuestros amigos de Capricornio. Capricornio, tu número es el 95 Capricornio, el año de tu nacimiento, el 62, el 89 y el 94. Te voy a explicar rápidamente cómo utilizar el año de nacimiento. El año de nacimiento puedes utilizar las dos últimas cifras. Por ejemplo, si naciste en 1990, lo puedes reducir y utilizar el 90. O puedes sumar todos los números hasta que formen una sola cifra de un número entero. Por ejemplo, del 1 al 9, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reitero, lo puedes utilizar de todas formas. Utilizar los dos últimos números de ese año. Por ejemplo, si naciste en el 1970, el 70 sería tu número de la suerte porque son los dos últimos números. ¿Correcto? Continuemos con nuestros amigos de Acuario. Tu número de la suerte es el 3, el 59, el 93, el 51 y el 77. Tienes un número maravilloso que es el 77. Que no se te olvide, Acuario. Y para finalizar con los queridos amigos de Pisces, tu número Pisces de la suerte es el 20, el 8, el 98, el 88 y el 40. Te das cuenta que el número 8 va a estar rigiendo mucho tu semana. ¿Sí? Y este número, maestro, es fabuloso en esa semana para ti. Si te das cuenta, todos tienen un 8. Este, el doble, viene siendo 8 y este multiplicado por 4 también nos da 8. Entonces, va a estar rigiendo tu semana el número 8. Muchísimas bendiciones para ti, Pisces, y muchas felicidades con esos números de la suerte. Y pues bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este video con sus números de la suerte. Si fue así, regálenme un like, compartan el video para que llegue a más personas y suscríbase al canal si es que aún no lo hacen. Y pues bueno amigos, yo me despido y los veo hasta el siguiente video. Gracias, bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes.